Este es un 2013 BMW 3 Series. Este coche tiene una transmisión automática y un motor con seis cilindros de 3.0 litros. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, vestiduras con piel Dakota, un turbo cargador, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y faros de alta intensidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, una bolsa de aire del lado pasajero, salidas de aire traseras, neumáticos de alto rendimiento, tecnología de asistencia para los frenos, espejos retribisores laterales con función de memoria, limpia parabrisas con sensor de lluvia. Y este vehículo tiene menos de 11,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.